Al escapar, Makarov movilitó su ejército a distintos frentes. El grupo Connie atacó el puerto de Urzikistán por la noche. Farah estaba ahí. ¿Está bien? Afirmativo. Su equipo atacó y sufrieron bajas. Dejó a Connie hecho polvo. Bien hecho. ¿Qué se llevaron del puerto? Un cargamento de misiles americanos. Connie tiene sus propios misiles. ¿Para qué quiere Makarov estos? Hay que averiguarlo. Cuando los encuentre, pasamos a la acción. Dijiste distintos frentes, Laswell. Danos un objetivo. Las fuerzas de Connie están agrupándose en una central nuclear de Urzikistán. ¿Está activa? Abandonada cuando el FLU venció a Barkov. ¿Entonces qué hay? Vosotros cuatro lo antes posible. Bien. Gostillo a la planta. Soutpigas, cuida del perímetro. Si juegan la baza nuclear, les pararemos los pies. Sí, recibido. Vamos a ello, bravo. Un minuto. ¡Lista! La caja está lista. Es nuestro equipo, por si lo necesitamos. Así será. ¡Rampa! Treinta segundos. Saltamos a dos mil metros. ¡Muy apurado! Es lo que hay. Dirigíos al punto de encuentro. Sí. ¡A la espera! ¡Venga! Nos indican que hay tres helicópteros de Connie en la zona, John. ¡Céntrate en ellos! Te veo, Capitán. Te iré transmitiendo lo que vea desde arriba. Gracias por la ayuda, Butcher. Makarov es cosa de todos, John. Entrando. ¡Atención! Atención, vemos patrullas de corte en el perímetro exterior. Examinan la zona. No los perdáis. No llevan traje de protección. Esto es raro. Quizá busquen algo más que material nuclear. No los pierdas. Recibido, Watcher. Bravo, 7-1 en posición. 6-1 en posición. Perímetro exterior asegurado. 0-7 listo. Bravo está listo. Recibido, 6. Puedes proceder. 6, estás cerca de un palé. Aprovisiónate mientras puedas. Helicóptero a la vista. Recibido, 6. Ese es tu objetivo. Ya, mañez. Voy a atacar. 6, vehículo táctico ligero cerca. Seis, Kony ha alertado a su equipo. Ojos bien abiertos. Soldados. ¡Song! 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 Soldados de Kony junto a ese helicóptero Recibido, voy a por ellos Seis, no hay movimiento en la zona de obras, dirígete al helicóptero objetivo Van detrás de ti, seis Seis, el primer objetivo ha caído Kony tiene la vista puesta en ti, están enviando refuerzos Capitán, sigo sin registrar radiación Johnny, Garrick, ¿tenéis algo? Negativo, y Kony tampoco No hay material radiactivo, ¿qué estará buscando por él? ¡Seguid buscando! Hay tiradores de Kony en los tejados Gracias por el aviso, Ghost Patrulla de Kony en tu zona, seis, atención Veo el segundo helicóptero Recibido, Seis, pon las cargas y confirma la explosión Los refuerzos de Kony van hacia el segundo helicóptero Bravo, cuidado Llegan helicópteros de Kony con refuerzos Torreta SAM desplegada Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hicóptero, derribando! ¡Activido! ¡Abra fuego! ¡Haccia puta! ¡Atención! ¡Cony está extrayendo armas químicas! ¡Cony se lleva el gas en el helicóptero! ¡Los vamos a perder! ¡Wager, puedes seguirnos! Voy, Ghost. Atento. Aquí seis. Reactor sellado. ¡No puedo salir! Seis. Nos indicas que Cony está entrando al reactor. ¡Cúbrete! ¡Vamos para allá! ¡Tienes fuerzas de Cony encima, Capitán! ¡Cuidado! Cony no buscaba material nuclear. Todo esto estuvo siempre aquí. ¡Aquí estoy dispuesto! ¡Tengo que moverme! ¡Está cubierto, Capitán! ¡Ya casi estamos! ¡Aquí no hay cobertura! ¡Capitán! ¡Estamos arriba! ¡Aroja las cuerdas! ¡Ya tengo! ¡Ya! ¡Tira! ¡Detenemos! ¡No te desmayes! ¡Pryce! ¡Pryce! ¡No, Capitán! ¡Seis, dos, aguachar! ¡Evacuación médica! ¡Buenos días! Tranquilo, Capitán, Capitán, el gas te afectó, pero te recuperarás. ¡Estoy bien! ¿Dolor? ¿Náuseas? ¡Siempre! ¡Está bien! ¡Me preocupaba que se te derritiera la cara como a esos cabrones! ¡Pues yo creo que habría mejorado! ¿Con y se llevo los productos? ¡Afirmativo! ¡Makaroff lleva seis horas fuera de la cárcel y va por delante! ¿Qué coño lleva ese puto gas? Restos del programa de barco. ¿Sarín? Muy concentrado y más letal. Una cápsula contaminó toda la zona. Tienen para cargarse un país entero. Está en el patio trasero de Farah. Hay que dar con ella. Hay que dar con ella.